Obviamente aquí para ingresar al paciente siempre nos podemos meter desde aquí, cuando dice peso podemos poner el nombre del paciente para darlo de alta, si no también lo podemos hacer desde el menú principal en ajustes del paciente, podemos poner una admisión rápida que da igual como lo puse aquí o al paciente deseas darle a un paciente nuevo y lo empieces a dar, esto lo hace porque empieza a grabar el monitor desde el momento en que llegamos a dar a un paciente, siempre aquí tenemos que poner la altura, el peso, datos del paciente, el sexo también para que ahora sí que haga como que su archivo a la hora de ingresarlo ¿Cuánto tiempo es? Ahora sí que es dependiente, si lo quieres usar para monitoreo continuo te graba hasta 4 o 6 horas, si es para cirugía graba obviamente en un tiempo mucho menor hasta que termines de darlo hasta que lo den de alta al paciente, como lo das de alta en lo mismo ajustes del paciente para que termine de grabar y le ponemos de alta al paciente y listo. Gracias. Gracias.